Te quiero más, y más, y más, y más Y mucho, mucho más Porque el dolor, se aleja con tu amor Que todo me lo das Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti Y solamente a ti Nuestra ilusión, nació del corazón Desde que yo te di Imposible dejar de mirarte Si he de confesarte, mi loca pasión Imposible dejar de besarte Nunca he de dejarte Si eres mi excepción Yo soy feliz Feliz, 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 feliz Y mucho, muy feliz Se despejó, mi cielo se alejó De mí la nube gris Tú, como me hiciste padecer Y no supiste comprender Que yo era solo para ti Yo, que te entregue Que te entregue mi corazón Que te entregue todo mi amor Yo no merezco este dolor Yo no merezco este dolor Que con mi vida Que con mi vida te adoré Y mi cariño Yo te entregue Porque te apartaste mi ser Nunca volvería a mentir Nunca volvería a mentirte Que no necesito de ti Desde que tú me dejaste Nunca pude ser feliz Y ahora vengo a molestarte Que tú vuelvas junto a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Que no puedo estar sin ti Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Que sin ti voy a morir Regresa a mí 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 Regresa a mí